Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa Licenciatura en Artes Visuales La noción de arte refiere a las creaciones del hombre que expresan su visión sensible del mundo. Las artes visuales son la creación de obras que se aprecian fundamentalmente por la vista, como la pintura y la fotografía. La Licenciatura en Artes Visuales inicia sus actividades en el Centro Universitario de la Costa en agosto de 2013, con la intención de formar artistas visuales creativos e innovadores en la región Costa. Nuestra misión es formar a profesionales de las artes visuales, con la capacidad para concebir y desarrollar proyectos artísticos integrales con impacto en ámbitos regionales y nacionales, que respondan al momento histórico en que vivimos. Parte de la filosofía es que los artistas generen una visión integral, capaz de desarrollarse en ámbitos sociales, culturales, tecnológicos y académicos. El aspirante deberá contar con la capacidad para imaginar y expresar ideas a través de formas, colores y volúmenes, ser creativo, reflexivo, crítico y autocrítico, al igual que ser responsable y disciplinado, con interés para desarrollar actividades artísticas. El Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes Visuales permite obtener su titulación en ocho ciclos escolares, constituidos por un sistema de créditos. Al egresar, el estudiante será un profesional creativo e innovador, poseerá un gran desarrollo sensitivo intelectual integral, el cual podrá ejercer en un amplio campo laboral, entre los cuales destacan los ámbitos de publicidad y diseño como creativo, gestor y difusor de programas de extensión y conservación de las artes, desarrollo de actividades de docencia, compañías y centros de arte y creador independiente. Para más información, visita la página www.cuc.udg.mx